La Bartolina Cisa también se encuentran presentes desde este sector de Perqueparo, Tania. La Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Cisa de Bolivia, presente, mencionaron que van a seguir en pie de lucha hasta hacerse respetar por este gobierno. Hoy vamos a ver pasajes de este pronunciamiento. Muchísimas gracias. Desde este punto de bloqueo, sector Pirqui Parotani, cuartel general de las luchas de los movimientos sociales. Estamos con las mujeres. También en esta manifestación, en este bloqueo, se encuentran mujeres, como pueden ver en imágenes, está a la cabeza de nuestra hermana ejecutiva nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores, Bartolina Cisa. Bueno, quienes están en este momento acompañados también de diferentes sectores sociales a nivel del departamento de Cochabamba y el país. Compañera Juanita, una demanda que se ha concretado después de tanta represión con la policía boliviana. Ahora las organizaciones sociales tomaron la posesión en este lugar, y pues, pero también se habla de muchos hermanos que están detenidos, bueno, que también están siendo, continuando con la detención en diferentes sectores. Así es. Muchísimas gracias, hermana Sabina. Bueno, desde este punto de bloqueo, desde Parotani al país, queremos dirigirnos. Primero, hermanos, hermanas, de verdad, los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, especialmente, tanto solamente por lado de ellos, como siempre lo hacen. Es por eso reiteramos como mujeres, ¿dónde está la defensoría del pueblo? ¿Cuánto extrañamos a nuestra hermana Ana María Campero? Ella sí era una defensoría del pueblo para todos, para el pueblo. Y ahora no tenemos eso. Por lo tanto, exigimos como mujeres desde aquí, como verán los hermanos y hermanas, para todo el país. Este es un sacrificio de nuestros hermanos por tanta injusticia. Ataque el gobierno como ha preparado para reprimir a los hermanos y a las hermanas. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros nuevamente reiteramos como mujeres. Pedimos para nuestros hermanos y hermanas quienes están detenidos injustamente. Este gobierno detenido está dibujando, está haciendo montaje de otras situaciones que no vienen, está echando la culpa a los hermanos. Por lo tanto, estamos muy molestos desde aquí, hermanos y hermanas. Necesitamos que en Bolivia se les guste. Hermanos y hermanas. Estamos aquí con firmeza, hombres y mujeres. Hermanas, con mucha fortaleza, mis compañeras. Vamos a seguir. Por supuesto que sí, porque esta lucha es una lucha justa. Porque hemos pedido desde el año pasado al gobierno, como no escucha, no entiende. Por lo tanto, esto se ha dado la decisión desde nuestras bases. Es por eso vamos a continuar con fuerza, hermana Sabina. Están siendo reprimidos o detenidos por siempre y dar una guaranta. Así es. Estamos. Por eso para nosotros este gobierno traidor es totalmente peor. Un gobierno dictador. Por portar una, un aguayo incluso, como mujeres. Peor todavía con esta baraca. Hermanos, por ejemplo, siendo aquí de lugareños, portando una flechita. Hermanos, ya estamos. ¿En qué país estamos? No hay nada de libertad. Este gobierno se ha convertido en un gobierno dictador total. Peor. Peor que los gobiernos que hemos conocido. Hermanos y hermanas, de verdad. No respetan a las hermanas con guagua. Aquí no hay respeto. Es totalmente injusticia. Por tanto, no se van a dejar nuestras bases. Eso da más rabia a sus ataques del gobierno. Es por eso, hermanos y hermanas, vamos a continuar. Y están aquí también nuestras ejecutivas. Como siempre, las mujeres damos esa fuerza al país. Vamos a continuar, hermanos, por toda esta injusticia de este gobierno traidor que persigue a nuestro hermano Evo Morales. Hoy, con nosotros. No, no vamos a tener miedo. Esto no nos va a callar. No nos vamos a cendir. Jamás nos vamos a vender a este gobierno traidor que se resuelva en vez que esté haciendo estas cosas. No tiene capacidad para resolver. Sí tiene capacidad para... Nos despeta. Este pueblo ha elegido a él. Hemos dado voto azul. Por eso, ahora es un gobierno dictador que se convierte. Gracias a nosotros está donde está. Pero, sin embargo, no se conoce. Pero, por lo tanto, ya no hay más tolerancia. Estamos aquí, hombres y mujeres, para seguir batallando. Ya está consolidado en Parután. Pero, aún así, vamos a continuar con fuerzas, hermanos y hermanas. ¡Que viva Bolivia Unida! ¡Que viva! ¡Que viva el bloqueo nacional Parután y Pirque! ¡Que viva! ¡Que viva las organizaciones sociales de Bolivia! ¡Que viva! Bien, de esta manera, entonces, hemos escuchado las palabras de la Ejecutiva Nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Aziza, porque las organizaciones matrices del Estado Mayor del Pueblo, junto a las bases, han tomado esta decisión para llevar un bloqueo nacional. Pero, también, las mujeres de las organizaciones, en este caso, de la región del Trópico, la presidenta de las seis federaciones. Compañera María, que podemos destacar de este trabajo, la unidad, las fuerzas de las organizaciones sociales, nunca terminan. Y esto se ha activado y ahora se ha recuperado. Bueno, aquí estamos, las organizaciones sociales del Departamento de Cochabamba, en este punto de bloqueo Parután y Pirque, en los cuales, como organizaciones sociales, hemos luchado, hemos soportado las gasificaciones que nos ha arremetido el gobierno de Lucho Arce, traidor. Nos ha costado, cuánto sacrificio, mujeres con guaguas, hombres, jóvenes, antiguos, todos unidos, hemos consolidado este bloqueo de Parután y Pirque. Realmente, agradecemos a nuestras organizaciones sociales. No nos vamos a vender nunca, y el gobierno central sabe que tenemos un pliego petitorio, como organizaciones sociales de Bolivia, en los cuales no hemos sido atendidos. Hasta el momento, sigue la subida de precios de la canasta familiar. Como mujeres, cada feria que salimos, no alcanzamos con el presupuesto que vamos. Realmente, el gobierno solo mira del palco. ¿Y quién paga los platos rotos? Nosotros, el pueblo boliviano. Estamos sufriendo una crisis alimentaria. Estamos sufriendo una crisis económica en nuestro país. Realmente indignante, como este gobierno central no se preocupa por su pueblo. No estabiliza los precios. Y a consecuencia de eso, por el desabastecimiento de combustible, escasez de dólar, nos vemos obligados a salir a las calles, así como hoy estamos en el bloqueo nacional de caminos. Por eso estamos en las calles. No así como ellos dicen que es político. Sinceramente, nos apena mucho como con ser político, seamos condenados a vivir en la miseria, en la pobreza. Eso de ninguna manera no vamos a permitir como mujeres. Por eso, hermanas y hermanos, a nivel nacional, tenemos que sumarnos a estos puntos de bloqueo para que sea contundente nuestro pliego petitorio y seamos escuchados. No podemos ser negados a tener el derecho a la canasta familiar, el derecho al empleo. La verdad, nos indigna mucho como este gobierno hoy nos quiera decir que es político este bloqueo. Aún sabiendo que tenemos un pliego petitorio. Realmente, desde acá queremos decir, como mujeres, pedimos la liberación de nuestros hermanos. Tenemos 12 detenidos, tan solamente por portar las huarcas, sus flechitas. Realmente nos duele mucho como nuestros hijos han sido encarcelados injustamente. Detenidos en este momento. Pasados a la fiscalía. Indignante. ¿Y qué hacen para controlar nuestro país? A los delincuentes no hacen nada. Pero para meter a inocentes de oficio, los fiscales todos corretean. Duele mucho todo esto, lo que estamos viviendo. Pero queremos decir, desde acá, como organizaciones sociales, no nos vamos a cansar de pedir justicia. Y de pedir nuestras invindicaciones como organizaciones sociales de Bolivia. Eso queremos dejar en claro al gobierno de Lucio Arce. Muchas gracias. Bien. De esta manera, las mujeres también se han manifestado. Pidiendo la liberación de los detenidos injustamente por el gobierno que ha detenido a muchos de los hermanos, hermanas. Y también han saqueado. Se los han llevado todos sus bultos, sus pertenencias, sus camitas. Bueno, los que han venido a tiempo de llegar a este punto de bloqueo el día de ayer. Parte de esta madrugada. Bien. Y nosotros con esto vamos a retornar. De momento estaremos al tanto. Estaremos dando seguimiento y estaremos escuchando la voz de las organizaciones sociales desde este punto de bloqueo. Pirke Parotani, cuartel general de las luchas de los movimientos sociales. ¡Que viva nuestras organizaciones nacionales! ¡Que viva! ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Abajo gobiernos expresores! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Que viva!